Ya estamos de regreso aquí en el ascensor, bien contentos y tenemos aquí, fíjate, te voy a contar que eres tocayo, del chavo que está aquí en la cámara 2, a ver si ahorita lo pueden dar para que conozcas a tu tocayo. ¿Quieres pasar, Javis? No, pero ahorita va a salir. Es que es Javier Martínez y nuestro cámara 2 se llama Javier Martínez. Ahí está, ya pasó, ya saludó. Mira, ahí está Javier Martínez. No, de este lado, ahí está Javier Martínez. Y pues qué gusto tener a dos Javis aquí. Es clásicos de los camarógrafos, ¿no? Saben a dónde están apuntando, pero cuando les ponen la cámara, voltean al otro lado. Te regañan. Te regañan, sí, no, lo haces bien tú. Sí, exactamente. Sí, pues aquí seguimos platicando con Javier Martínez de su álbum, Tu Llegada, y cuéntanos acerca de la siguiente canción que vamos a escuchar. Bueno, otra también de las cosas que quería resaltar, esta es la tercera, de que Dios me permitió escribir. Esta canción yo la escribí y Dios me permitió, porque yo tampoco decía, no hombre, eso no es para mí, el escribir. Y Dios me permitió escribirla e incluirla en el disco. Incluso esta canción es la que más ha gustado y de hecho en Colombia, en la radio de Colombia estuvo en el segundo lugar de la más popular, ¿verdad? Pues gracias a Dios, la honra y la gloria es para él, ¿verdad? Para él. Como les digo, créanle a Dios y Dios te sorprende de muchas maneras. Pues precisamente fue este regalo que Dios te da y como a veces menospreciamos lo que tenemos, pero dicen, no, tú puedes, yo estoy contigo, hazlo. Y ahí vemos los resultados. Así es. Claro, Dios nos ha dotado de grandes cosas. Digo, cantar es una cosa, pero ya escribir y todo, y cantar a la vez lo que escribes, interpretarlo y todo, pues es un rollo bastante, bastante bueno. Y hay que creerles, muchachos, que si ustedes les ha dado Dios un don, un talento, pues desarrollenlo y créanle a él. Y vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar lo que escribió, compuso Javier Martínez y ahora vamos a escucharlo aquí, en El Ascensor. Vamos, que te guste. Te conocí y en tu mirada descubrí la eternidad. Mi tristeza la tornaste en felicidad y cambiaste todo en mí. Te conocí y en tu mirada descubrí lo que es amar en verdad. Brillo la luz y un nuevo día una vez más y el pasado se acabó. Y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito para poder vivir. Creo en ti, creo en ti, creo en tu amor porque siempre has sido fiel, porque has extendido tu mano en momentos de necesidad. Creo en ti, creo en ti, creo en tu amor porque siempre has sido fiel, porque has extendido tu mano en momentos de necesidad. Te conocí y te escribiste mi futuro al venir. Me dijiste tengo planes para ti, me dijiste tengo planes para ti y los quiero hoy cumplir. Y ahora no puedo estar sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, yo necesito para poder vivir. Y creo en ti, creo en ti, creo en tu amor porque siempre has sido fiel, porque has extendido tu mano en momentos de necesidad. Y creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en tu amor porque siempre has sido fiel, porque has extendido tu mano en momentos de necesidad. Creo en ti, creo en tu amor porque has extendido tu mano en momentos de necesidad. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Gracias, Dios. ¡Bien! ¿Qué les pareció esta canción? Ahorita le vamos a preguntar a Dueto con quién fue, porque de verdad sí me gustó esta canción y hay que creerle a Dios, de verdad, que en todo lo que hagas, pues créele y vas a ver cómo Él te respalda, mi amigo Potter. Exactamente, y vamos a leer saludinas que tenemos y no se nos juntan, ya no nos da tiempo. Y dice Maggi Candy. Saludos para Lupis, Leti, Pablo y para todos los del ascensor. Y bendiciones. Ahí dice nuestra amiga Paula Colombias, que precisamente la conocimos en la Feria Cristiana. Dice que lleva exactamente 57 minutos atorado en el tráfico del DF, pero que quiere que le mandemos saludos para que vea la repetición. Ahí está para nuestra amiga la Colombia. Oye, que por cierto es un rollo eso del DF y andar ahí en la calle y todo este, pues el tráfico ahí está bastante chido también. Nos quedamos, fuimos apenas al DF y nos quedamos con muchas ganas de andar en bici. Estoy tratando de hacerles plática en lo que carga el iPad. La neta, si ustedes viven en el DF, tienen la oportunidad de sacar de esas eco-bici que están bastante chidas. Háganlo, porque es un medio de transporte muy ecológico y pues que también te ayuda para hacer buena condición física. Pero vamos a leer otro saludo que dice Eli Salazar Millán. Dice saludos a los dos, mi querido Potter y al Ken. O sea, al Macrox. Dice que ella es la Barbie Girl. Que Dios los bendiga aquí viéndolos. ¿A Ken? ¿A Ken dijo? Al Macrox, ¿verdad? Al Macrox, ¿verdad? Al Potter y al Macrox, que precisamente presentó su álbum oficial allá en la Feria Cristiana. Un saludo para Eli Salazar y para Rachel, que también presentaron su álbum y nos regalaron con todo y dedicatoria. Así que nada más. Ya pusieron rojito al Macrox. No, se está reflejando esto, pero... Sí, sí, exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Tú síguela leyendo porque yo estoy aquí. Pues a ver, después de Eli viene B2Dog Rastapari. Hola, bendiciones de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Un gran saludo. Pasen un video de reggae. Bendiciones de parte de Gamaliel. Vientos Gamaliel. Pues vamos a buscar videos de reggae. Claro que sí, nos vamos a estar pasando. Oye, amigo Pote. Una recomendación de reggae, Vanessa Mardueño canta bien chido, por ahí busquen en el Facebook. Yes. ¿Qué me vas a decir? Y dice nuestro amigo Marco Arturo Moreno, les gusta torturar al Cámara 1. Mira, el que creo que está torturando es nuestro amigo de esta cámara porque se parece como al Sub-Zero de Mortal Kombat. A ver si ahorita lo dan. Ahí está, ahí está. Ahí está el Marco. Ahí está el torturado. A ver, ahora regresatela. Regresatela, regresatela. Regresatela, esa toma. Sub-Zero Wings. Pero vamos mejor con Benjamín. No, no Benjamín. Javier Martínez con su álbum Tu llegada y la siguiente canción que es Tu amor. Aquí en El Ascensor. Yeah, yeah.